Bueno, debo iniciar dando las gracias tanto a quienes están viendo este programa de Discutamos México como a los doctores José Antonio Serrano del Colegio de Michoacán, Juan Ortiz Escamilla de la Universidad de Veracruzana y Jesús Hernández Jaimes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La temática que vamos a discutir en este tercer programa dedicado a la independencia se refiere a la rebelión popular que nuestros tres invitados tanto han trabajado y también desde muy distintas perspectivas y a cuyo entendimiento han contribuido mucho. Quisiera empezar preguntándoles una primera cuestión que me parece muy importante. Es el gran peso que tanto la historia escrita como la memoria colectiva le ha dado a la rebelión popular en el proceso de independencia como el motor, como el factor principal del proceso, ¿no? a esta rebelión popular. Y así quisiera preguntarles, bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto? Empezando quizá por el doctor Ortiz. Bueno, la rebelión popular obviamente cambió la fisonomía y el proyecto original de los criollos que habían pensado en un levantamiento militar armado para deponer al gobierno de la Ciudad de México. Con la participación popular cambia ese proyecto y surgen una serie de manifestaciones de todo tipo, de toda índole que van a modificar el perfil y la historia de este país totalmente, por completo. Bueno, sin embargo yo creo que hay algo importante que señalar en la forma en cómo la historiografía, que conocemos digamos de manera simple simple como oficial, cómo ha incorporado la participación popular dentro del entramado del discurso historiográfico. A menudo se le presenta como, vamos, de manera homogénea, de manera monolítica y que compartía con los criollos el mismo sentimiento, la misma aspiración, el deseo de independizarse de España. De modo tal que a veces de esta visión historiográfica surge una visión armónica y convergente entre todos los grupos sociales, independientemente de qué estratos estemos hablando, que motivó que durante mucho tiempo se perdieran de vista todas las multiplicidades, motivaciones de los diversos grupos sociales, que también son muy heterogéneos y tenían fines, objetivos muy distintos, que no necesariamente coincidían con el proyecto político de los criollos que van a encabezar el movimiento. Yo creo también, coincido en lo general sobre esta importancia de la participación popular, pero yo relacionaría mucho nuestra visión de la guerra de independencia en términos populares con la Revolución Mexicana. En el anterior siglo XX, la Revolución Mexicana y las bases populares de la Revolución Mexicana pues fueron nuestro gran referente, es decir, siempre se hablaba de la primera revolución social del siglo XX, la mexicana, y eso nos dio una especial tesitura, una especial visión sobre nuestro pasado más remoto y en nuestro caso también sobre la guerra de independencia. Es decir, siempre se consideró como un elemento legitimador de todo el sistema político mexicano del siglo XX, pues la participación y a final de cuentas el apoyo popular al régimen que fue mayoritario. Esa visión que teníamos marcó también nuestra historia, por un lado. La otra es en términos académicos, en términos de debate entre historiadores, pues los sesentas también dio un nuevo impulso a la historia popular por la historia social. Es decir, se vio de manera distinta a los grupos populares y su participación. Antes, lo sabemos, había un interés muy marcado por los líderes y el pueblo era tal cual, como dice Jesús, un grupo homogéneo. Entonces, yo creo que ese es uno de los dos elementos, la nueva historia social que surge sobre todo en los sesentas y también el rescate por parte del régimen priista de las bases legítimas de la revolución a través de los grupos populares. Sí, que este es un elemento que no se había incorporado en la guerra de independencia. La historia desde el siglo XIX se construyó a partir de los héroes, de los mitos de estos líderes que nos dieron patria. Y se había desdeñado o no se había estudiado esta participación popular. Ahora, con los estudios que ya existen, pues hay muchísima información donde ya vemos a los actores involucrados en todas las esferas, de todos los estratos sociales, todo el mundo participando de una manera o de otra, en un bando o en otro. Y ahora, más que hablar de la guerra por la independencia de México en 1810, pues estamos hablando ya de una guerra civil, donde hubo un enfrentamiento entre los habitantes de un mismo reino o de un mismo territorio. Las tropas españolas que existían en esa época, todas en 1810, eran muy pocas. Y lo que vamos a ver es que los ejércitos, tanto insurgentes como realistas, se nutren de los propios habitantes de las comunidades. Entonces, aquí lo que vemos, si vemos este fenómeno, esta gran revolución social, la primera, que no tiene un antecedente más que la conquista española, donde se dio también un fenómeno similar, pero lo que estamos viendo es cambios realmente muy importantes en todos los sentidos. Y esta revolución va a destruir el orden colonial. Se acaba y a partir de la guerra se empieza a reconstruir un nuevo orden, nuevas estructuras políticas, administrativas, militares y demás. ¿Y sociales? También, 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 por supuesto. Yo creo que lo que va a señalar, Juan, es fundamental para reinterpretar la guerra de independencia. Durante mucho tiempo existió la idea de que los no hispanos, al unísono, independientemente de las diferencias sociales, se habían levantado en favor de la independencia de España. Hoy sabemos que no es así. Entonces, también, cuando hablamos de grupos sociales, de los grupos populares que participaron en la guerra, tenemos que hacer esa distinción. Tenemos que señalar que muchos grupos sí apoyaron la insurgencia, pero muchos otros militaron del bando realista también. Y creo yo que la gran mayoría no se involucró directamente con un bando o con otro, aunque fueron tocados por la guerra, por supuesto. Bueno, a eso yo quisiera añadir algo. Pero hay un continuo ir y venir entre las posturas de repente, ¿no? A veces apoyan a la insurrección, a veces se solidarizan con el régimen, dependiendo de qué momento estemos hablando del proceso de independencia. Y también, ¿sabes qué? Conforme van siendo afectados sus intereses, ¿no? Yo lo veo con los grupos de la Ciudad de México. Según la guerra de Hidalgo, la insurgencia de Hidalgo es muy violenta, esta insurgencia popular que para mí marca una diferencia enorme con otros territorios de la América Española. Bueno, ahí la rechazan y se alían un tanto con el régimen. Pero en cuanto a la insurgencia ofrece otras opciones, participan con la insurgencia. Pero luego te afecta... Entonces, son los equilibristas que los llaman los insurgentes, ¿no? Son pocos los que se definen claramente. Ahora, es Tiri Venira que enriquece la vida política, social y cultural y enreda el trabajo de los historiados. Complejiza el análisis. Sí, claro, complejiza muchísimo el análisis. Tienes razón con lo de equilibristas. Alguna vez, en una discusión, en una mesa redonda, yo les decía que soy historiador no hacedor de estatuas. Es decir, a veces hacemos la historia muy monolítica. Como tú señalas, es muy movible. Los grupos sociales también son muy pragmáticos en sus lealtades. Y yo creo que eso hace, como han señalado Juan y Jesús, pues que las lealtades sean muy distintas. No hay un solo proyecto por parte de los grupos populares y no hay una sola bandera que van a enarbolar. Van enarbolando distintos momentos y por eso es tan importante marcar etapas en la guerra. Pero me parece una pregunta que tú hacías, Virginia, era qué tanto cambió la guerra de independencia en términos de largo plazo. Es decir, relacionado sobre todo con la colonia. Y yo creo que ahí es uno de los puntos. La participación popular masiva en la guerra de independencia, pues no hay otro precedente. Hay rebeliones populares, pero no hay lo que le da el contenido de revolución social. Pero al mismo tiempo, dentro de los historiadores, y ahí diferiría de Juan, mejor dicho, no diferiría, sino me cuestionaría qué tanto Hidalgo y el grito de Dolores, que abre la puerta al siglo XIX, realmente cambia las bases o la participación popular. No diferiría, sino me cuestionaría qué tanto Hidalgo y el grito de Dolores, que abre la puerta al siglo XIX, realmente cambia las bases o la participación popular. Es decir, hay varios colegas, entre ellos un colega muy querido, respetado por nosotros, Erivan John, que ha señalado que la participación popular, si bien cambia su dinámica y su amplitud, no cambia las estructuras sociales básicas. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle también a Juan, y quizá podríamos intercambiar opiniones, sobre cómo se reprime esta rebelión popular, si hay una variante regional, que tiene que haberla, si las distintas formas de represión, si se dan distintas formas de represión en las distintas regiones. Entonces, José Antonio, pues si nos... Yo, esa es una pregunta, cuando señalabas este eje, que es básico. No nada más hay diversidad de grupos populares, sino también, y relacionado con eso, diversidad de estructuras sociales y estructuras espaciales sociales. Es decir, no es lo mismo un Yucatán con una estructura predominantemente indígena, donde no hay movimientos sociales importantes, no hay una rebelión, que el centro, ya no digamos el norte. O Oaxaca. O Oaxaca mismo. Es decir, existen distintos momentos. Guanajuato, pues fue el corazón, digamos, el primer impulso de la guerra de independencia. Ahí empezó. Y ahí empieza, en Dolores Hidalgo, pues este movimiento. Y lo que hay que decir, en primer lugar, con respecto a Dolores y Guanajuato en general, es que estamos hablando de una sociedad multietnica. Se nos olvida normalmente, por eso hacía referencia a las estatuas, o de los murales, cuando parece que todos los que siguieron a Hidalgo, a los principales líderes insurgentes, eran indígenas. Es decir, como si la gran mayoría de los que llamaron a la guerra, pues eran de comunidades o pueblos de indios, en este caso, cuando Guanajuato es el caso contrario. Es una sociedad multietnica, con muchos tipos de problemas sociales, económicos, de participación, donde tenemos que destacar, primero, hay un mestizaje muy fuerte. Dos, hay una gran cantidad de castas, es decir, de originarios de sangre negra. Y por el otro lado, son indios que no viven en pueblos. No son indios como en Yucatán, en Oaxaca, que la gran mayoría vive con sus tierras y su república. Es decir, eso le da un carácter especial. Si hablamos de causas, ahí, ese bajío, hay un resentimiento social muy fuerte. Y uno de los casos es el tributo. El tributo lo tienen que pagar tanto castas como indígenas, pero en el caso de los indígenas, lo pagan el tributo a través del producto de sus tierras, de sus ejidos y fondos legales. En Guanajuato no hay esa característica. Es decir, Hidalgo llama a una población multietnica y a partir de ahí se da la guerra de independencia. En términos regionales, además, uno puede ver en el caso de Guanajuato y en el Obispado de Michoacán que los grupos populares van a tener distintos espacios. Todo el bajío, después de 11, 12, va a ser realista. No el norte, que es Sierra Gorda, Dolores, San Luis, San Felipe, y el sur, que es con Michoacán. Es decir, es una participación popular diferenciada y que eso es lo que hay que marcar los matices. Yo creo que sí. En mi caso, bueno, yo he prestado cierta atención al sur, el espacio y la población que sirvió de base de apoyo a las campañas de Morelos, como ustedes saben. Ahí tienen unas características muy distintas. Aquí los grupos populares, entre los grupos populares de esta región, hay una diferenciación étnica muy, muy clara entre los mulatos que viven en la costa y los indios que viven ya en la parte serrana y en la parte central de lo que hoy es actualmente el estado de Guerrero y entre los cuales había una tensión añeja que venía desde el siglo XVI, conflictos entre los dos grupos que van a ser imposible una alianza durante el movimiento insurgente cuando llega a Morelos, de modo tal que estas diferencias étnicas se traducen en lealtades también con los dos bandos distintos. Tenemos los mulatos de la Costa Grande, famosos porque van a nutrir en principio y van a ser quizá el brazo armado temible de Morelos que son enemigos irreconciliables de los indígenas de la parte serrana y que se van a movidos en parte por sus oscuras, sí, eso es cierto, pero también por estas tensiones que van a aliarse con el bando realista y van a formar parte de las famosas juntas patrióticas encargadas de combatir precisamente a los otros. Y por otro lado, como decía Antonio, tenemos una estructura socioeconómica radicalmente, no sé si radicalmente, pero muy distinta a la del vaguillo. Aquí tenemos grandes haciendas sin peonazgo. Los mulatos no viven en pueblos, viven en las haciendas en calidad de arrendatarios, de modo tal que la hacienda se convierte en ese espacio de sociabilidad, cumpliendo una función semejante a la de los pueblos indígenas. Pero eso significa que se establece una relación muy estrecha de lealtad, de clientelazgo entre mulatos y hacendados, de modo tal que cuando Morelos llega a la región se tiene que ganar el apoyo de los hacendados y la incorporación de los hacendados supone, obviamente, o conlleva también la de sus clientes. La lealtad de los mulatos con Morelos está mediada precisamente por estos hacendados y esto rompe o choca con una interpretación tradicional según la cual los grupos populares se levantaron en contra de la opresión ya inaguantable que ejercían muchos hacendados en su contra. Pero no siempre es cierto, no en este caso. Aquí vamos a ver hacendados y trabajadores yendo de la mano apoyando el movimiento insurgente. Bueno, quiero retomar contestando un poco a José Antonio. Usted retome lo que quiera. No, tenemos que partir de un principio. En la Nueva España si bien hay una rebelión en una región en cinco provincias de la Nueva España en las otras no pasa todavía nada en una primera etapa. Estoy de acuerdo en que debemos estudiar la guerra por etapas. Si uno analiza lo que pasa, lo que ocurre de septiembre de 10 a enero, febrero, hasta marzo de 11, vamos a ver que se formaron gobiernos americanos en las cinco provincias más importantes del centro de la Nueva España. Entonces, no podemos ignorar que se formaron gobiernos en ciudades, villas y pueblos americanos. Esto echa por tierra la tesis de Van Jong, que decía que los centros urbanos no apoyaron la insurrección de Hidalgo porque no tenían otros motivos y demás. No, si uno analiza lo que pasa, fue muy exitoso desde el punto de vista político porque lograron formar gobiernos americanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa que hace que pierdan ese apoyo que tuvieron en una primera etapa? tiene que ver con la organización militar. Es decir, formaron gobiernos políticos americanos pero no formaron fuerzas militares, fuerzas armadas para defender los territorios que ya se habían pues independizado o por lo menos formado gobiernos autónomos. Este es uno de los errores o de los problemas graves que cometen los insurgentes y ahí con la pena el cura Hidalgo era un ideólogo, era un filósofo pero no era militar. Entonces, dejar en manos de él toda la conducción de la guerra fue un error grave del propio Allende que después no sabían qué hacer con él porque además fue un desastre desde el punto de vista militar. el cura Hidalgo y ahí con la pena el cura Hidalgo era un ideólogo, era un filósofo pero no era militar. Entonces, dejar en manos de él toda la conducción de la guerra fue un error grave del propio Allende que después no sabían qué hacer con él porque además fue un desastre desde el punto de vista militar. Entonces, a partir del caos y sobre todo lo que ocurre en Guanajuato que es el que marca el cambio donde la matanza o pues le llaman masacre pero fue una guerra. Lo que pasó en Guanajuato fue algo terrible y fue una miopía de la clase política de la ciudad de ignorar al pueblo de procurar salvar solamente a los grandes propietarios a los principales encerrarse en la lóndiga dejar al pueblo sin alimentos sin trabajo sin comida pues obviamente pero no pensaron en la comunidad en la ciudad entonces ese fue un error que lo pagaron muy caro eso no ocurrió ni en Guadalajara ni en Zacatecas porque ahí cuando los españoles huyen los criollos organizan a toda la población para defender a su ciudad del avance insurgente y lo que hacen es pactar y negociar con los insurgentes la entrada a las ciudades y no pasa nada entonces aquí hay un problema que si tenemos que matizar ahora después de la matanza de Guanajuato ahí es cuando los principales la clase propietaria se une al realismo cambian de bando pero también entre los insurgentes también están los autonomistas también están los bandoleros los delincuentes que salen de las cárceles están las comunidades indígenas que se lanzan apoyados por los curas de los pueblos nosotros no podemos explicar la participación de los pueblos de las comunidades indígenas sin la presencia de los clérigos de los curas de los pueblos que los los motivan para que se lancen a la rebelión a una rebelión que cuando llegan a la Ciudad de México se regresan a sus pueblos es una etapa muy violenta muy caótica muy anárquica que no se va a ver por ejemplo en el caso de la zona controlada por Morelos de la que él hablaba porque ahí Morelos va a seleccionar a los mejores hombres de cada uno de los pueblos va a formar un ejército con gente mucho más preparada para la guerra y no va todo el pueblo en general en esa participación obviamente la represión va a ser muy violenta pero curiosamente se extiende la insurrección precisamente porque no hay fuerzas militares que lo repriman Calleja en San Luis Potosí tiene que formar un ejército de dos mil hombres de Veracruz sale el batallón de los morenos de Puebla sale otro regimiento de la ciudad de otro regimiento y se van a Guanajuato y empiezan a perseguir a la fuerza principal y empieza la represión y a someter a los pueblos entonces lo que vamos a ver es que hay un mismo modelo de represión donde deponen a los gobiernos insurgentes ejecutan a los principales o si no a parte de la gente del pueblo para poner los castigos ejemplares y comienzan a organizar milicias para que los pueblos se defiendan de los propios insurgentes pero ahora sí apoyados por las clases propietarias de cada una de las localidades es realmente muy interesante hay una sola contra insurgencia y me atrevería a decir que hay muchas insurgencias o por lo menos una gran diversidad en cuanto a la rebelión popular creo que y tiene mucho que ver los tiempos y las regiones bueno algo que me gustaría también tratar aquí y que ustedes han trabajado mucho es las reivindicaciones que de muy distinta índole va a plantear la rebelión popular y que a pesar de que algunas de ellas algunas no todas son de orden político son bien distintas a las reivindicaciones que plantearon en su primer momento los autonomistas en ocho y que se siguió en diez y que de alguna manera la directiva insurgente un Allende un Hidalgo un Morelos un Rayón siguen planteando esto de una participación mayor en el gobierno de la Nueva España etcétera pero cuáles son las reivindicaciones que plantea la rebelión popular a ver doctor Hernando que nos puedes decir en la zona del Pacífico donde operó Morelos las reivindicaciones son fundamentalmente de tipo político no social no social hay que recordar que la población de la costa es escasa hay mucha tierra aunque acaparada en unas cuantas manos pero aún así hay espacio para los mulatos que trabajan insisto como peones pagan una renta al hacendado pero con una serie de ventajas como por ejemplo de estar rotando las parcelas el hacendado les permite que su ganado circule libremente por toda la hacienda entonces no hay esa exigencia lo que si yo no he percibido es que hay un profundo malestar en contra de los funcionarios gachupines peninsulares que llegaron en el contexto de las reformas borbónicas ya en la fase final del siglo XVIII y que vienen con el objetivo de meter a estas zonas tradicionalmente al margen del gobierno virreinal a la estructura digamos de gobierno pero sobre todo a la estructura fiscal claro entonces ¿quiénes son estos peninsulares? bueno son cobradores de alcabalas los responsables del estanco del tabaco son los con la introducción del ejército profesional llegan oficiales de alto rango peninsulares que van a tomar el liderazgo de las milicias que no van a ser disueltas y que tenían mucha tradición y que habían estado encabezadas por los mismos hacendados es decir hay una tensión muy latente también hay mucho malestar por los comerciantes peninsulares y no peninsulares que se van metiendo poco a poco a la zona para competir con los hacendados locales por el algodón básicamente es una zona productora de algodón pero por otro lado ya en centros medianamente urbanizados como Acapulco pues también hay una exigencia de los mulatos por conservar el control del gobierno de sus gobiernos locales y eso es muy importante según el padrón de Rehabiliajegedo de 1792 en dicho año en Acapulco solo vivían ocho peninsulares y algo así como 20 criollos y algunos de ellos eran niños porque acababan de nacer quiere decir que se estaba viviendo un periodo digamos de intromisión de arribo de estas gentes y que por lo tanto el puerto había estado en manos tradicionalmente de los mulatos entonces llama la atención que los mulatos de estas zonas se reclamen a sí mismos como criollos pues en efecto muchos de ellos son mezcla de negros y españoles que llegan por ahí entonces ellos son los auténticos representantes y el gobierno tiene que estar en sus manos con exclusión de todos los gachupines como lo van a decir en otras partes también en el norte del país pasa algo semejante llega la intromisión de estos funcionarios genera mucho malestar en el norte tampoco hay un problema agrario digamos si no hay una demanda de tierras estamos hablando de la hora que estoy ocupado viendo el nuevo Santander Nuevo León es una circunstancia similar en este punto entonces la demanda es echar afuera a los gachupines quedarse con el control claro no estamos hablando de que los grupos populares propiamente se queden con el control sino las élites locales tradicionales es decir que se conserve este orden político social que privaba antes de las reformas bubónicas pero tú como has señalado hay una contra insurgencia yo creo que hay motivos generales que unifican a los grupos populares y que podemos hablar de un malestar en contra del régimen mi reina es decir sea en los últimos tiempos entre los historiadores especialistas hemos hecho desde mi punto de vista una idea equivocada de la colonia en muchos sentidos como una falta de tensiones sociales étnicas económicas políticas de la colonia en términos de grupos populares no están muy enojados realmente los grupos populares para 1808 cuando empieza realmente la guerra están muy enojados por muchos motivos y en ese sentido hay reivindicaciones comunes que son rescatadas por el liderazgo movilizador uno es como acaba de decir Jesús una cuestión fiscal una presión fiscal muy fuerte tributos alcabalas se les viene encima los préstamos forzosos es decir si hay un aumento de una presión de la cantidad de impuestos que tiene que pagar hay un aumento también en contra del gobierno virrenal entendido como el control de los españoles y de el sentido de la colonia que está alimentando solo España es decir el resentimiento anti-gachupín es un resentimiento de que la nueva España es una colonia que está alimentando a su madre patria injustamente es decir el resentimiento anti-gachupín es un resentimiento de que la nueva España es una colonia que está alimentando a su madre patria injustamente y otro elemento también importante que habría que señalar pues es lo fiscal la cuestión de gobierno y en ese sentido que lo político y lo social no se puede diferenciar es decir yo creo que están muy unidos no estamos hablando de reivindicaciones de tierras más que en algunos puntos no estamos hablando de reivindicaciones de control como sucede en la revolución mexicana pero si hay un elemento y ahí sí hay que decirlo de rescatar aquellas tierras de las comunidades indígenas de los pueblos indios que habían sido o arrendadas o que habían sido rentadas a otros es decir o arrebatadas o arrebatadas sencillamente es decir lo político y social no hay una diferencia tan clara para mí hay otros puntos que quiero sumar a los que ya han mencionado también está la nivelación de las clases sociales ese es un punto que una demanda muy fuerte donde están planteando la igualdad social ante la ley hay que recordar que había juzgados especiales para cada una de las corporaciones entonces es una demanda que viene desde mucho tiempo atrás donde decía ya es insostenible diferenciar a las personas por la calidad étnica y esta es una de las demandas principales que incluso Abadi Capo en mayo de 1810 se estaba demandando y se va a ver una revolución si no se nivelan las clases sociales el otro tema tiene que ver con la libertad de comercio no hay que olvidar que los monopolios comerciales ahorcaban sobre todas las regiones del norte por ejemplo Tamaulipas que siempre había estado demandando la apertura de Soto La Marina que se abre lo vuelven a cerrar por los intereses de los comerciantes de la Ciudad de México cuando se abre el consulado de Guadalajara y el de Veracruz hay tensiones muy fuertes lo mismo la libertad de cultivos que había una serie de cultivos que no se podían sembrar en América porque todo se importaba desde España obviamente hay un tema para las comunidades indígenas que es muy sensible lo de las cajas de comunidad que estaban pidiendo la desaparición porque tenían el dinero guardado pero no lo podían usar y a nivel regional obviamente las comunidades indígenas se van contra los subdelegados también el trabajo personal que es otro tema fundamental que lacera muchísimo a la población y por ejemplo en el caso de Veracruz ahí si vemos que hay una rebelión de pueblos en contra de las cabeceras de los partidos donde están los subdelegados donde están las autoridades y se van sobre ellos y estas en términos generales son las reivindicaciones que van a aparecer en todos los movimientos locales regionales de toda la Nueva España y en el resto de la historia de México también también o sea habría que hacer un cotejo en qué reivindicaciones se han cumplido se han satisfecho digamos y cuáles siguen vigentes porque si aparecen en todo el siglo XIX están apareciendo y ya no hablemos del XX pero una cosa perdón una cosa que sí queda claro para redondear lo que acabamos de hablar es de que los españoles pierden el control político de los territorios de todas las provincias a nivel local empiezan a darse la movilidad social y se empieza a dar de alguna manera la guerra nivel a las clases entonces esta demanda social también se va a dar y sobre todo a partir de la organización militar que esas son de las cosas que sí cambian y que sí van a cambiar a propósito del cuestionamiento que hacía José Antonio de qué cambia con la guerra pues empiezan a cambiar estas cosas muy elementales bueno los sectores descontentos son muchos ¿no? y ¿cómo se van dando estas interrelaciones entre los distintos sectores? es difícil de estudiarlo pero de alguna manera ustedes lo han abordado por ejemplo ¿cómo se vinculan los sectores descontentos autonomistas urbanos con los grupos populares con la rebelión popular que a veces se unen y a veces no se ponen en contacto ¿no? a veces incluso ayudan a combatir a estos grupos populares ¿no? y hay zonas donde esta alianza es imposible imposible ¿sí? el norte por ejemplo el norte recordemos que estos grupos indígenas que no han aceptado del todo la sumisión al gobierno español mantienen un estado de guerra más o menos de conflicto latente que a veces deviene en hechos de armas con la población misticia blanca de todo el norte Nuevo Santander Nuevo León Texas entonces durante la insurgencia pensar en una alianza entre los criollos y mestizos de la región con esos grupos indígenas considerados bárbaros era impensable impensable no se dio entonces de hecho estos grupos indígenas varios de esos grupos indígenas denominados todavía genéricamente como chichimecas se van a incorporar a la insurgencia ¿con insurgentes? sí o es una guerra su guerra se van a aliar yo creo que hay que entenderlo como una continuidad de esos conflictos pero van a establecer una alianza táctica con los insurgentes y entonces esto pone en un verdadero predicamento a los mestizos y criollos porque ¿qué van a hacer? ¿se van a aliar también con los insurgentes lo cual supone codearse ahora con sus enemigos tradicionales? yo no lo hace y además hay que hablar de que al menos tenemos tres sectores sociales que participan en la en la guerra de independencia son los grupos populares propiamente dicho que los estamos estudiando se está haciendo ya tenemos buenas biografías sobre los grandes líderes Morelos Bravo etcétera pero nos faltan estos mediadores los de medio lo que podemos llamar estos sectores que realmente son los que vinculan a estos grupos letrados de élites sociales criollos incluso del otro lado también realista a los españoles con los grupos populares estamos hablando de este sector que son a final de cuentas el gosne entre ambos movimientos y ahí yo creo que se abre un aspecto a estudiar muy muy interesante que son las alianzas yo creo que estamos hablando de los Villagrán estamos hablando del caso de Guanajuato Osorno es decir Babasolo todo este tipo de personajes que nos han quedado un poco en la penumbra pero que son fundamentales son realmente los que hacen las alianzas los que permiten que haya una movilización popular y que permiten además que tengan elementos centrales yo creo que estos grupos tenemos que estudiarlos con mayor cuidado es una estratificación los grupos populares se mueven a partir de reivindicaciones que ya lo han señalado coincidimos en todas las reivindicaciones y que yo trataría de identificar como una rebelión anticolonial hay que rescatar ese término hay que rescatarlo para entender lo que va a suceder con los grupos populares durante la guerra de independencia es que creo que ponerle una sola etiqueta al movimiento es simplificarlo es empobrecerlo y es muchísimo más complejo pero estas clases medias que a mí también siempre me han interesado no solo como gosnes sino como actoras del proceso si hay que estudiarlas más si tenemos más elementos para estudiarlas que los grupos populares porque dejaron mucho más documentación y bueno creo que estás abriendo ya algo que es cómo ha sido abordada esta temática por la historiografía y qué sugieren que podamos trabajar ¿no? La pregunta fundamental es qué sentido tuvo la participación popular en términos de la guerra como señalaba Juan al principio la toma de granaditas y la matanza va a cambiar definitivamente eso pero también nos habla sobre que gracias a la participación popular tanto en realistas como insurgentes hubo un cambio fundamental en la historia de México a través de mayor igualdad estoy seguro una mayor negociación por parte de temas centrales como la cuestión tributaria con la cuestión electoral de los grupos populares participaron no nada más la guerra fue una violencia anárquica como algunos han señalado hubo objetivos creo claros que permitieron pues un cambio fundamental en la guerra de independencia Jesús me parece que un cambio sustancial es el hecho de que buena parte de esos grupos populares tomaron conciencia de su fuerza política es algo que creo que viene de la guerra de independencia fue una escuela de aprendizaje también para los grupos populares y por el otro creo que hay que ver también toda una serie de problemas que también va a generar la guerra de independencia que van a ser una especie de lastre después para la formación del Estado hablamos de las expectativas a veces que va a generar la independencia que no se van a satisfacer que van a dificultar digamos construir instituciones pensándome concretamente el reclamo antifiscal que unía ahí sí más o menos a todos los grupos sociales tanto la élite criolla las clases medias ponerles un nombre los grupos populares compartían ese agravio entonces y la insurgencia va a alimentar este discurso antifiscal y a la hora en que se hace la independencia surge el problema de cómo construir una nueva legitimidad fiscal problema que yo no estoy seguro de que se haya resuelto todavía y a la hora en que se hace la independencia surge el problema de cómo construir una nueva legitimidad fiscal problema que yo no estoy seguro de que se haya resuelto todavía es un asunto serio vamos que va a afectar la formación del estado a lo largo de todo el siglo XIX ¿cuántas cosas de la independencia afectaron al estado? Exactamente yo creo que la independencia se consuma en la ciudad de México yo creo que también yo no estoy muy de acuerdo en cómo se ha manejado un acta de independencia de la independencia no, no, no entiendo sí, sí te entiendo retomo un tema una frase que tú decías de hablar hay muchas insurgencias y un realismo una contra insurgencia una contra insurgencia es muy interesante porque la guerra se va a dar por regiones es a nivel regional y difícilmente los líderes van a controlar o van a manejar todos los territorios entonces en cambio la contra insurgencia se va a organizar desde la ciudad de México para todo el territorio y además con todas las tropas españolas que llegaron de la península se las van a cantonar en todo el territorio y se va a militarizar toda la Nueva España entonces lo que a mí me llama la atención es que el primer documento donde se habla ya de independencia que los insurgentes escriben publican un documento es en 13 pasaron en noviembre de 13 pasaron 3 años para que escribieran un documento donde hablaran se atrevieran a hablar de independencia en privados entonces bueno sí pero entonces aquí estamos con un problema después con la consumación de la independencia siempre se piensa que es con la toma de la ciudad de México pero hay todo un movimiento que esto lo conocemos muy bien que se empieza a dar desde las provincias empiezan a jurar el plan de Iguala y se van independizando de España con ese proceso pero la guerra no termina con la ciudad de México queda Veracruz todavía en septiembre que está Durango y está Acapulco y después en Veracruz se queda hasta 25 y Turbide cae antes de recuperar todo porque no controla Veracruz y la guerra la guerra contra España la guerra por la independencia pues termina con la rendición de San Juan de Ulua el 18 de noviembre de 1825 entonces estar hablando de la independencia ya con la con la entrada del ejército a la ciudad de México pues yo pienso que todavía tendríamos que repensarlo en ese sentido no creo que tienes mucha razón y Jesús quería decir algo yo quería poner algo pero yo también bueno si nos da tiempo creo que es importante que estudiemos a los grupos sociales después de 21 estudiar la forma en cómo interpretaron la independencia es decir lo que ellos creían que había significado su consecución y eso es muy interesante creo que no lo hemos prestado debida atención nos quedamos en 21 entonces llega yo he visto bueno no he hecho un trabajo sistemático pero he encontrado en los archivos alusiones que el pueblo tal ya no quiere pagar al cabalas pues porque ya se hizo la independencia que ya no tienen que enviar recursos a sus capitales provinciales ya no a la ciudad de México porque ya se hizo la independencia si la independencia se hace sí de España pero en el fondo también se hace contra el centro contra toda forma de despotismo o incluso en contra del Estado ahora una cosa importante también es la cuestión de cómo participan los grupos populares en términos institucionales es decir políticos durante la guerra se empiezan a ensayar en ambos bandos formas nuevas de legitimidad y de participación en sentido de cómo reivindicar demandas no por medios violentos paradójicos en una guerra sino por medios institucionales elecciones diputados etcétera es decir hay que hablar también de los grupos populares no nada más como un grupo de violencia en contra del orden colonial sino también se empiezan a dar desde los grupos populares nuevas formas de participación institucionalizada es decir no violenta durante la guerra hay elecciones hay elecciones de diputados hay participación masiva en algunos lados la Ciudad de México por ejemplo es evidente pero también en Veracruz en Mimo Yucatán donde habla pues como ya señalase las causas de que se da así un manejo doble y de lucha política por un lado la amenaza de sublevación pero también la de los grupos populares pero también la participación y nueva legitimidad del Estado si bien es un lastre en muchos sentidos y eso también tenemos que decirlo la movilización continua las formas de organización violentas también es cierto que es un lastre para la formación del Estado en el siglo XIX también es cierto que los grupos populares empiezan a ensayar y todos los grupos sociales nuevas formas de legitimidad del Estado es decir el Estado no nada más nace como un lastre durante la guerra sino el nuevo Estado mexicano nace con nuevas formas de organización que hablan de que si se puede negociar si se puede reivindicar cuestiones sociales a través de las instituciones es una doble vertiente para el Estado creo que es muy interesante lo que acabas de señalar Juan obviamente para poder entender el papel de popular en la guerra si tenemos que tomar en cuenta las instituciones las formas de organización de los pueblos para poner límites tanto a los insurgentes como a los realistas se va a dar de una manera extraordinaria porque no hay que olvidar que esta guerra se financia con recursos propios de la nueva España no es que lleguen recursos o dinero del exterior ni de España de ningún lado esta guerra se libra con recursos de los propios pueblos y de las propias comunidades entonces tanto realistas como insurgentes se van a dar cuenta de que no pueden acabar con las poblaciones porque necesitan estar son proveedoras de recursos para esquilmando exactamente esquilmando bueno entonces que es lo que va a pasar que los pueblos en sus formas de organización se van a organizar de tal manera para defenderse defender la comunidad tanto de una fuerza como otra entonces ahí surge todo un movimiento autonomista que embona perfectamente con lo que es Cádiz de ahí la importancia de los ayuntamientos y de las milicias digo no podemos entender la organización de las compañías de patriotas que después se convierten en milicias o de los insurgentes que se indultan pero no pierden fueros se convierten en patriotas son las mismas fuerzas de los pueblos las que se van a organizar y son las que sobreviven al régimen colonial es decir independientemente de cuando se consumó la independencia de todo lo que viene después lo que queda de entre 20 y 24 son son las organizaciones locales los ayuntamientos con sus licencias y las diputaciones provinciales para 1820 había 12 diputaciones provinciales para 23 hay 23 diputaciones entonces aquí lo que estamos viendo son todos movimientos autonomistas a nivel provincial con las diputaciones y a nivel local con los ayuntamientos y estas son las estructuras que permiten el tránsito de la independencia de la colonia al México independiente así es bueno aquí lo que pasa es que estábamos hablando de la rebelión popular tienes toda la razón los grupos populares tienen una participación muy diversa de muy diversa índole lo que sí queda claro a mí me parece es que a partir de entonces el pueblo así en su máxima expresión se incorpora a la vida política es un actor principal bueno lo veremos después de 21 con los pronunciamientos y demás ya toma una fuerza y un pues un papel principal dentro de la vida política y social del país bueno y para terminar bueno me queda solamente darles las gracias otra vez a mis grandes amigos y distinguidos colegas con los que siempre aprendo de veras de veras muchísimas gracias gracias porque además vinieron de lejos no es nada más que vinieron del sur o del norte de la ciudad sino de distintos territorios regiones y también bueno a todos los que están viendo este programa porque son los que constituyen la razón de que nosotros nos pongamos a a discutir aquí con ustedes muchas gracias muchas gracias gracias hay un ejército crecido hay grupos milicianos que se han incorporado este ejército el pueblo sentía que la monarquía estaba decayendo hay mucho la idea de que ya llegó la edad de las colonias se llevaba con gente baja y un grupo intentó asesinarle en un burdel son como hijas que han crecido y ya tienen todas las características para poder separarse y hay también grupos insurgentes que si bien están coordinados con una cabeza central están asediando una buena cantidad de las regiones del virrey de las regiones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.